Ya no le salgo del guero, si no es por dinero Loco yo te soy sincero, estoy haciendo lo demás Porque sé que si me muero hay quienes esperan al mero Güey que tiene el tiradero de todos a Nicolás Porque yo soy el más activo de todos los de por acá Les gusta que le den lo que traigo compa Apenas sale el track lo empiezan a comprar Si tú sabes cómo lo muevo por acá Ya me lo había dicho mi mamá No te juntes con cabrones que te van a traicionar Regrésales el golpe me decía mi papá Pero yo todavía no lo quería soltar Loco porfa perdón Yo no sabía que quería seguir en esta misión Solo un verdadero cabo logra aguantar la presión Y los que no la aguantan suelen cambiarse de profesión El capitán tiene el timón y tú lo sabes cabrón Tienes la visión pero te falta pasión Estás aquí solo porque es fuerte la tentación Y si funciona vas a poder vivir como un gran huevón Aquí se gana y se respeta al que trabaja mamón Vienes por el jale pero aquí es por vocación La plata es para el duro no pa'l que anda Dios y con Publicando pendejadas sin sacar una canción Yo vivo para hacerlo bien No me conformo siempre quiero pasarme de bergamén Conozco pocos de abajo que si lo cumplen Y por eso no me cuaja tu actitud Porque yo soy el más activo de todos los de por acá Les gusta que le den lo que traigo compa Apenas sale el track lo empiezan a comprar Si tú sabes como lo muevo por acá Ya me lo había dicho mi mamá No te juntes con cabrones que te van a traicionar Regrésales el golpe me decía mi papá Pero yo todavía no lo quería soltar Ahora me tratan como si les hubiera hecho algo Ya no te grito loco vete yo sé cuánto valgo Y búscame en el mapa ve mis libres cuando salgo Que la gira está más cerca te dejo uno para el palco Yo sé quién es aficionado y quiénes son artistas Ya varios de esos fetichistas están en mi lista Por eso tengo un manager que aparte es deportista La vida no es fácil siendo una verga como solista Tú dime quién, dime cuántos, dime cómo Y yo te digo cómo y también quién y cuántos somos Yo siempre te lo pongo bueno no solo si tomo El rapper que nunca le sale follándote de este yomo Sin plomo pero con señoritas en la mira No sé si sea la tuya pero te agarra y me mira Esas excusas se nota que todas son mentiras Si le paso mi número mentira Porque yo soy el más activo de todo lo de por acá Les gusta que le den lo que traigo compa Apenas sale el track lo empiezan a comprar Si tú sabes cómo lo muevo por acá Ya me lo había dicho mi mamá No te juntes con cabrones que te van a traicionar Regrésales el golpe me decía mi papá Pero yo todavía no lo quería soltar Y aquí me ves ya no me detengo perro Perros Morelander Chumo Business RFN